Hermanos Marocho, que están aquí en el bosque de Uruguay Y los palos sonriban el suene Y los palos sonriban el suene Y los palos sonriban el suene Báilalo, báilalo, báilalo Vamos, Rosalita, Vita, Julio Tuzuni, Tuzuni, Tuzuni Manuchichero No se la vida Eso es usted San, san, san Ay, sirena, sirena Sirena, sirena ¡Estamos arriba! ¡Chay, chay, 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 chay! ¡Para todas las sirenas! ¡Eres amos y como chaval! ¡Eso! ¡San, son, ricos! ¡Muy bien, vamos! ¡Es ese coño derecha, no sin nada! ¡Dicen que jura matarme al sin nada! ¡Es ese coño derecha, no sin nada! ¡Dicen que jura matarme al sin nada! ¡Que no me va a estar curando sin nada! ¡Me duro en la memoria, me voy con bato! ¡Que no me va a estar curando sin nada! ¡Ahorita te voy y yo me voy con bato! ¡Vamos, volando! ¡Goyote, goyote, goyote! ¡Eso! ¡Ale, vaya! ¡Ay, sirena, sirena, sirena! Sirena y cantadora, sirena ¡Ay, sirena, sirena, sirena! Miren, cantadora, sirena Y no vas a estar saliendo, sirena La vida que voy pasando, sirena Y no vas a estar saliendo, sirena La vida que voy pasando, sirena ¡Riva! Y nos contamos como dice 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 Y eso Y nos contamos como dice 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 Y nos contamos Y nos contamos como dice Y nos contamos como dice Y nos contamos Y nos contamos Y nos contamos como dice Y nos contamos Y nos contamos como dice Y nos contamos como dice Y nos contamos como dice Y nos contamos 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 como dice Y nos contamos 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 Tal vez, chorita, amores encontrarás Tal vez, carita, cariño, tú bailarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos veloz de nuestro inmenso amor Tal vez, chorita, amores encontrarás Tal vez, carita, cariño, tú bailarás Pero en tu mente siempre recordarás Momentos veloz de nuestro inmenso amor Riva la vida Y el sol, riva la vida Gusa, 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 gusa Vaya, 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 vaya Hey, 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 hey Voy a voy, listo Viva la vida Viva la vida Viva la vida Viva la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tenemos bulliciosos o no? Las bulliciosas A ver, insultale como en la casa a tu esposo ¡Maldito estúpido, te odio, dile! ¡Oye, maldito! Anoche te he visto ¿Con qué? Anoche te he visto, pero tomando cerveza ¿Con tu sombra? No, no, en la casa de la vecina ¿Por qué tú no me quieres? Quiero decir que te amo Sentir que tú me quieres Tal vez es imposible Quiero que estés conmigo Tal vez es imposible Porque tú no me quieres Quiero decir que te amo Sentir que tú me quieres Tal vez es imposible ¿Qué importa no me quieres? ¿Qué importa no me quieres? ¿Qué importa no me quieres? En tu corazón pues tú Y yo soy contigo Pensando que me amas Pero te destruyes Final vez es imposible Ahora que yo comprendo que todo es imposible, será mejor marcharte Así pues olvidarme del amor que yo siento, que me está lastimando Ahora que yo comprendo que todo es imposible, será mejor marcharte Así pues olvidarme del amor que yo siento, que me está lastimando Que importa donde quieras, que importa donde quieras, que en tu corazón te estoy Ilusión en contigo, pensando que me amaba, pero todo es mentira Que importa donde quieras, que importa donde quieras, que en tu corazón te estoy Ilusión en contigo, pensando que me amaba, pero todo es mentira Que importa donde quieras, que en tu corazón te estoy Ilusión en contigo, pensando que me amaba, pero todo es mentira Ilusión en contigo, pensando que me amaba, pero todo es mentira Ilusión en contigo, pensando que me amaba, pero todo es mentira Vamoshorito, con esa guitarra A ver, ¿dónde están las solteras esta noche? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? La gente de Chicharo ¿Dónde está la gente de Chicharo? Chinchero, las manos arriba Chinchero, las manos arriba Chinchero, las manos arriba Chinchero, las manos arriba Y la gente del Cusco Hay gente de la capital cusqueño La gente de Huila Huila La gente de... A ver, ¿de qué lugares tenemos? La gente de Raekchi La gente de Raekchi ¿Dónde está la calle Raekchi? Chinchero, las manos arriba Chinchero, las manos arriba Chinchero, las manos arriba Y la gente de Huila Huila La gente de Huila Huila Y un saludo a las chicas hermosas No quiero plata, no quiero riqueza Pero es así, quiero tu corazón No quiero plata, no quiero riqueza Pero es así, quiero tu corazón Este corazón, si me muero de ti 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 Si me muero de ti Díselo, 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 díselo Vamos, güey Baila, baila Díselo, rico No quiero matar, no quiero regresar Pero es así, quiero tu corazón No quiero matar, no quiero regresar Pero es así, quiero tu corazón Este corazón se lo puedo pedir Este corazón se lo sube pedir Este corazón se lo sube pedir Este corazón se lo sube pedir Se lo sube pedir Y solo eso Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, 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 dísel Y la gente de Chinchera Chinchera, las palmas arriba Chinchera, las palmas arriba Chinchera, las palmas arriba Chinchera, las palmas arriba Y esto para ustedes Seguirán y su querido Chinchera, las palmas arriba Y esto para ustedes Yo te conocido, con los cantamientos enamorados En los cantores yo te conocido, con los cantadores te llenamos muy bien Y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida Y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida, y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida, y eres su soledadito, los dos cantitos, a mi no repita Y eres su querida, 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 y Saludos a todos Muy agradecidos A mis amigos Rolando Vista A su señora esposa A la señora De Alguiena De Alguiena A la señora esposa De nuestro amigo Rolando Vista A todo este público hermoso Que nos acompañe A esta bonita noche Para compartir Cuyuchi, cuyuchi, cuyuchi Alguien da un chino A la señora espérate A la señora esposa A la señora esposa Cuyuchi, 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 cuyuchi Alguien da un chino Cuyuchi, 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 cuyuchi A la señora esposa A la señora esposa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Rico para ti! ¡Districto, churro! ¡Gracias!